La rosa y tal, me siento un poco parecido. Oye, ¿esto se come? No, tienes que darle a elegir. ¿Cuál de las dos te gusta más? Pues esta misma. Bueno, pues el nombre de Fermín Rotaeche... Te has dicho tú, has dicho tú, ve a pasar más veces por aquí. Esto merece una comidita, eh, o sea... Bueno, ¿y dos? Gracias, gracias Fermín. La verdad que es súper bonito, eh. Bueno, esto lo hace un chico que tiene una tienda al lado de tu bar. Que se llama Yvonne Kreis, que es el campeón de España de arte floral. De la floristería Kreis. Ah... Pues eso, lo daré a mente bonito, ¿sí? Me alegro que te guste. Se nos acaba el tiempo, quiero dar paso a nuestro próximo invitado. Muchas gracias por invitarme. Que tengas mucha suerte. Con este disco nos podemos quedar. Hombre, y espero que lo escuches, veas los videoclips. Y luego quiero que me lo firmes. Hecho, hecho. Gracias. Ponemos una pequeña ráfaga del videoclip de Cisniaga y damos paso a nuestro próximo invitado, que es miembro, Eduardo, de los cinco Bilbares. Llevame, que yo seré pintura y tu papel. Y usame como tú quieras. Y usame hasta que me das, y no quede nada de mí. Y usame hasta que me falte el aire. De tus besos no quiero salvarme. No hay mejor lugar para morir. Y usame hasta que me das, y no quede nada de mí. Se me ha olvidado hacerle foto a Cisniaga mientras... Tengo la costumbre esa de que cobrar... Entonces la voy a hacer ahora. Voy a hacer la foto ahora. Se ha incorporado más gente. Ahí están. Fermín Rotaeche. Cisniaga. Y voy a hacerle la foto a Don Eduardo. Ahí está. Se le ve ya a Don Eduardo. De los cinco Bilbares. Pero que de esas cosas... No serás pariente de él que fuera alcalde de Bilbao, ¿no? No. Estuve con él... Estuvimos con él hace como unos 12 años. Y le pregunté y tal. Yo fui de Bilbao y él era de Valencia, por ahí. Gracias.